Buenas tardes putos gamers, buenas tardes, buenas tardes más que nunca, buenas tardes como nunca, o bienvenido Omar, estoy con Omar después de 17 años, correcto, me echabais de menos al final, por Dios, que tal tu Erasmus por aquí, pues peor, la verdad es que echáis mucho de menos el programa, y a la gente, tengo que decirlo, seguramente las excusas que no poder estar aquí, no eran lo mismo que estar aquí, exactamente, o sea, prefiero estar aquí que estar puto enfermo, entonces, ¿sabes que la gente te echó mucho de menos? Sí, y lo vi, y me gustó, se transformó el puto calvo, os lo dije, en plan de, tengo nombre, por cierto, me llamo Omar, pero tengo un nombre de moraco, ya de por sí, me he echado mucho de menos, me alegro, sobre todo me alegro porque que odien a César, me hace mucha gracia, le odio un montón, no sé por qué, porque no es tan hater como tú, en general, y tengo que decir una cosa, que el otro día, a ver, porque es verdad que he faltado mucho, pero he faltado mucho, pero estaba haciendo cosas, que a veces he estado malo, otras veces he estado trabajando, no pude, hijo, no pude, pero un día estaba azotándome en El Paraíso, un festival de música de drogadictos en Madrid, básicamente, y por lo que sea, estaba allí, y iba andando, es correcto, que tampoco estaba yo para las mejores guerras, y... ¿Cómo era el trazo de la línea mientras caminabas? Bueno, se hizo lo que se pudo, y de repente vino un tío que era considerablemente adulto, y yo pensaba que estas cosas de los videojuegos solamente lo veían niños en YouTube, que en YouTube hay niños solo. No. Yo qué sé, yo qué sé. ¿Y nosotros qué somos? Ya, pero yo no veo nada. Ah, bueno, luego te... sí, vale, esto me ha recordado otra cosa. Vale, vale, y me hizo... Y me empezó a señalar, y yo, oye, oye, y dice, ten cuidado, eh, ten cuidado, que eres muy hater, no sé qué, hija, que no sé por culo, no sé qué, pero me lo dijo como de buen rollo, gracioso, y me hizo mucha gracia, me parecía muy cómico, y luego otro día... Pero, ¿por qué de Game is Mal? O sea, era una relación... Sí, 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 me decía, el Game is Mal, no sé qué, y yo, puto loco, tío. O sea, no me lo esperaba, encontrarme a alguien en El Paraíso azotándose. Ni yo me esperaba que alguien te encontrase en El Paraíso. Sí, 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 y me reconoció al gorra, sí llevaba gorra, de verdad. Pero muy bien, que el resumen es que la gente es maravillosa, los juegos tienen que gustarme, he estado jugando alguna cosilla, no, así me gustan. ¿Tu evolución hacia el amor de los juegos? No, sí, va bien, va bien, va bien. ¿Poquito? Va bien, va bien, va bien. Hombre, yo te dejé con ganas de jugar al The Stranding. Corre, ojo, estoy... que me mato por eso, eh. No, eso es algo tan mal. ¿A qué me he enganchado yo? ¿A cuál? A Harry Potter del móvil. He caído. Sí, es que estás rota, Nus. He caído. Es que estás rota, es que estás rota. Hemos caído muchos, además. Ya, ¿para ti te gusta Harry Potter? Sí. Sí, sí, no pasa nada, eh. Sí, sí. Claro, pero es que mi generación también lo vivió fuerte, porque yo fui leyendo los libros a medida que salían, pero es que el primero no sé si salió cuando yo tenía... Pero Nus, sí, tenemos los mismos años, tú y yo. No. ¿Cómo que no? Yo voy a hacer 30. Ah, coño, pues no. Bueno, pues yo tengo 32, o sea, tampoco hay... Ah, bueno, pues sí, joder. Claro, desde la distancia. Porque tendrías tú 12 años, entonces. Sí, yo leí, pero... Lo que pasa es que tú no te sumaste a esa ola. Me aburrió, me lo compré el primero en su día, de niño, y me aburrió, no por nada, o sea, no es que leyese a, yo qué sé, a Joyce. La portada era lo más espantoso. Súper cutre, es como de cera, me acuerdo, y como el libro gordito. Sí. Pero me aburrió, me aburrió, me aburrió. Qué curioso. No sé, no entré nunca, y luego vi las pelis en el cine, y chaval, y tampoco entré. Pero tampoco entré por El Señor de los Anillos, y es que a mí la fantasía me... A mí depende qué fantasía. Pero en Harry Potter ya me lo dejé en el 4, en el libro 4, no leí más, y las películas no las he visto enteras hasta este año, yo creo, que hice maratón. Ya. ¿Te gustaron? Así como sin perspectiva. Sí, fue entretenido. Algunos no tanto, o sea, no la recomiendo como mi saga favorita, ni de coña. Pero si me hubiese pillado en otro momento, más vital a lo mejor sí. A mí es verdad que no me suele flipar las cosas tan trending, no sé, ¿sabes? Pero en su momento sí, en su momento me flipó. ¿No te da rabia cuando te mola mucho un libro, que no es muy conocido, una novela que te mola y tal, y te da como recelo decírselo a nadie para que no se extienda la voz? Hostia. Como que lo quieres solo para ti. A mí me ha pasado esto. De locura, ¿eh? No, 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 yo soy muy de... A mí me pasa es, cuando algo me gusta mucho, mucho, intento incluso no recomendarlo demasiado o solo a los que quiero. Adiós, adiós. Sí, porque me da cosa que pase eso, que se haga pelis de todo, joder, me da mucha rabia. De todo hay que sacar una peli. Ya. Pues no, porque se... ¿No? Ya te has masticado lo que se tendría que hacer leyendo. Pues no, no, no. Parecemos el podcast de Adanti y algo. A mí me mola cuando algo pequeño lo peta, pero lo que más odio en esta vida es cuando algo que a mí me gustaba pequeño se vuelve mainstream y se jode entero. ¡Ojo! Eso es, pero acabamos de decir lo mismo. Ya, pero hay veces que es pequeño y lo peta y sigue igual y sigue molando y sigue tal. O sea, voy a poner un ejemplo así como pragmático más dentro de la música, que ahí pasa mucho eso, ¿no? James Blake creció y se hizo un pop y no pasó nada. Pero Arcade Fire, que me flipaba... Aquí a mi culo le pasó también y tiene un punto... Muerte. O sea, para mí... Se murió un poquito. Claro, claro. Yo Arcade Fire quiero que ardan todos, todos juntos, un día estén en el escenario, un cable, ¡sí! Agua, ¡pum! Y al hoyo. Y se acabó el grupo. Y que... Y ahora un documental y lo que... No, no. Horrible, horrible. Y me flipaba. O sea, es rara casi de mi grupo. Los favoritos, pero... Vaya, qué lástima. Pues no sé. ¿En lo qué? Vamos hablando de los indies. Pero sí. Yo creo que... El juego, vuelve a Harry Potter, el juego de móvil. ¿Qué tal está eso? Sí, sí, porque va a hablar de que el poder siempre corrompe, tal, pero ahí... Ya por todas las líneas. El juego de Harry Potter. ¿Qué cómo está? Bueno, está curioso. O sea, tú vas así con el móvil. Es como era el Pokémon, realidad aumentada. Y... Y te van apareciendo movidas en el mapa. Vale. Entonces, hay unas cosas que se llaman... Eh... Recordar... No, ni siquiera sé si estoy diciendo que los hombres. Hay cosas en el mapa que son como recuerdos de peña. Vale. Y tú tienes que... Eh... Conseguirlos... Quitándoles el hechizo que hace que no estén libres. Para acumularlos. Vamos, espera. Es un... Es un coleccionable de panini. Vale. Y tú vas cogiendo cromos. Ya está. Vale. Así va a ser mucho más fácil. Vale. Y luego se complica un poco más la cosa porque hay distintos niveles. Qué tontería, mía. Buena hostia. Pero sí, es eso. ¿Qué te parece? Dios. Es eso, pero lo han juntado con un punto roll porque ahora tienes árboles de experiencia. Me empeora, lo empeora, lo empeora. Venga, 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 venga. Dios. Pues ahí estoy. Que vine para aquí con el Harry Potter enchufado. Ay, Dios. A mí me mola... Hasta que me dure. Me mola la gente que se... O sea, me gusta muchísimo la gente que a día de hoy sigue jugando al Pokémon GO fuerte. Bueno, yo lo sigo teniendo ahí, pero... No, no, digo... Ya, activamente. Está en chats de Telegram. Conozco un tío. Nacho, te conozco. Va a ser padre. Esto es gravísimo. O sea... Pero es que... ¡Ah! Tienes una visión súper padre, en realidad, de todo esto. Tú no puedes ser padre. No, da igual. No, no, no. Es como si dices, tú no puedes ser padre y jugar al Candy Crush. ¿Por qué no? Sí, perfecto. De hecho, eso es lo que tienes que hacer. Vale. ¿Dónde está la línea? ¿En la fantasía? No, 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 no. En no tener chats de Telegram y historias de estas para ir al parque a quedar con desconocidos para cazar un Mewtwo subnivel 1000. Eso es un poco de vergüenza. Entre eso y la demencia hay como esa línea. Y no está bien que lo hagas. De verdad. El verano que salió lo petó. Es que me pasó una vez. Yo digo que puedes jugar con unos límites. Si te pilla por ahí... Sí. Y tienes 60 segundos que perder con el teléfono... Sí. Con vergüenza. Lo tienes que hacer con vergüenza. Yo creo que ha supuesto el cambio de los coleccionismos que se hacían antes. Este tipo de videojuegos. El hueco que llenaban. Buena reflexión. Los sellos. Sí. El hueco que llenaban. Los fascículos de verano. Todas esas mierdas que hemos comprado todos. Porque yo recuerdo hacer coches y la pieza de motor salía una cada putos dos meses. Sí, sí. Completar, completar. Y completarlo. Creo que ahora, no sé cómo va el mundo de los coleccionables ahora. Pero que esto está llenando un hueco. Porque es que tú lo haces por una colección. Esto, de verdad, que te juro que son los panini. Tienes literalmente huequitos de pegar como cromos que te vas encontrando. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que ya en vez de tenerlo físico, lo tienes en un... ¿Sabes qué coleccionaba? Que ahora me encantaría volver al pasado y coger a mí y yo y decirle, tranquilo... Espera, quiero adivinarlo, ¿eh? Tranquilo, va a pasar todo. Todo en la vida, no te preocupes. En plan de... Vas a pasar un cáncer. Pero esto... Esto es muy grave. Y si me sale un poco de la risa. Lo que estás haciendo. Esto es terrible. Déjalo ya. Eso es lo que le diría. De hecho, me lo dice a mí mismo. No me lo digas. A ver. O sea, de hecho te iba a preguntar, ¿coleccionaste algo en tu vida? Y la segunda pregunta era, ¿llegaste a cabo el fin de esa colección? ¿Coleccionaste... ¿Es algo común lo coleccionaba la peña? Sí, ¿no? Porque era la época. En plan, los tazos o algo así. No. Más... Un pelín más freak, pero... Es decir, salió unos coleccionales de eso también. Igual te voy a despistar con eso, ¿eh? Pero... Era... ¿Tiene que ver con el mundo del motor? No. ¿No? No. Ni con el mundo de los sellos, evidentemente. No. ¿Algo de música, quizás? No. Que es... Es... Es muy freaky, ¿eh? Sí. ¿Es probable que lo adivine o es realmente muy difícil? Es probable que lo adivines, sí. Vale. Eh... ¿Compartías ese hobby de coleccionismo con algún otro compañero o eras el único? Menos mal... Tres en un grupo. No, tenía amigos con los que jugábamos a eso, sí. Vale. Y no eran tazos. No. Eres un poco mayores también, ¿eh? Iba a decir los chiquitazos. Trece años tendría una cosa así. Trece, catorce... Bueno, la edad de coleccionar. No lo sé. No está fácil. Puto Warhammer. Ah, Warhammer, sí. Flipas. Flipas. Eso es de adultos, fíjate. No. Hay parte de adultos que todavía los... No son los que se pintan. Sí. No es de adultos. Sí que lo es. Es de gente mayor. Pero es pintar. Con déficits. Omar, te falta haber sido un niño. ¿Dónde está tu infancia? No, que es broma. Cada uno emplea el tiempo como quiera, hombre. Que es normal, claro que sí. De putos perdedores. Que sí. No vais a morir solos. Pero ok. ¿Ves dibujar? Que sí, que sí. Esa parte está muy bien. Pero al final tienes una colección de horcurs de plástico. ¿Me entiendes? Eso es verdad. Hay un montón de cosas ahí que no... No sé. Pero que está bien. Que cada uno oye sus cosas. Y si luego lo quieres llevar más lejos. Y te quieres poner de furro. Y ponerte trajes de plástico. Y pelear en un live action de estos de rol. Y luego quedas para follar con una elfa. Yo qué sé, tío. Me gusta mucho siempre lo planteas de la misma forma. Te cagas en la puta madre de todos los freaks que hacen ciertas cosas. Y después dices, pero oye que cada uno... Claro, no. Esto es como... Me esculpo. No, no, no. A mí me parece... Es que quiero como confesarte y que ya ahí se va todo el pecado. Es que es difícil, ¿eh? O sea, quiero decir... Luego esta gente... Hay veces que es gente totalmente normal y funcional. Claro. Si es que yo me voy... A ver. Es que sí. Es que me vais a mí contar esta historia. Es como... Pero sí estuve... Sí trabajé en sitios... O sea... Y hay gente que es completamente normal y que tiene una vida totalmente normal. No. Claro que sí lo son. Porque hay gente que está encerrada en que su vida es eso al 100%. Ah, bueno. No, claro. Pero esa es la barrera... Es el límite. Pero es la mayoría. O sea, yo me temo... Quiero decir... Por supuesto que es una preciosidad que te flipen los gráficos y te vuelvas loco y tengas una tarjeta RTX y no sé qué historias. Que te compres 10.000 y de neón el PC. Y 10.000 muñecos de Warhammer. Y cada uno caga con el tiempo y mientras no molesta a los demás, a dolor. El problema es cuando se enratonan mentalmente y crean como... Viven en un universo. Lo típico de chistes frikis, que esto lo habéis visto, entre gente friki. Sí, sí, sí. Que como que no saben descontextualizar y que no saben... Sí, que están muy comidos ya. Ah, eso es como... Y al final le acaban intentando dar una especie de vuelta a bully, como les hicieron bully. Por ser putos nerdos. Esos son los peores. Odio a esa peña. Eso es. Yo con esta gente... Los que bullen porque a mí bullen. Exacto. Lo odio, lo odio. Y esos son los más cabrones en realidad. Exactamente, exactamente. Y luego es como... A ver, colega. O sea, que estás hablándome de Final Fantasy VII, la historia que pasa en el disco 3. O sea, que me da igual. Sí, sí, sí. En fin. Guau, vaya intro más. ¡Bum! Creo que es el mejor programa de toda la temporada. ¿Queréis que volviese? ¡Te cago en la puta! Pues hala, ya tenéis. Pues quería hablar contigo una recapitulación de todo lo que te has perdido, fíjate. Quería que viésemos los programas que han pasado. Correcto. Y especialmente, bueno, los que estuviste y en los que no, que desde el principio veamos un análisis de comentarios. ¿Que los leamos todos? Sí, pero antes... Bueno, eso. Correcto. Antes tengo una microsección, que es una anécdota, como dirían, vivecdota, ¿cómo se llama? Nadie sabe nada. Que es un poco así. Y involucra a, por supuestísimo, que es la persona más importante de este programa, que es Cristina. Por supuestísimo. Bueno, yo no voy a decir el juego que es, y tú tienes que adivinarlo. ¿Vale? Vale, vale, vale. Empiezo por ahí. Vale. Yo, a mí me gustaba mucho... Bueno, salió un juego, ¿vale? Y yo me puse a jugarlo en mi casa. Entonces, Cristina, como sabéis, solo juega al Animal Crossing. Alguna cosa más, pero solamente juega al Animal Crossing de forma muy dedicada. Y por eso la llamamos todas las semanas, porque nos trae el musgo, lo bueno. Y yo estaba jugando a uno de tantos juegos que estaba jugando. Y yo me puse, y lo empecé. Y dije, hostia, qué guay. Esto está bien. Avancé. Y Cristina estaba en mi casa esos días, y se sentó y se quedó a verlo. Y se quedó a verlo así, en la mujer. Y al acabar dice, esto está súper bien. Como, qué bueno. Y yo... Oh, me está humilde. Y yo, vale, vale. Me han de, no, sí, sí, sí. Pero se acaba aquí. Y le dije, no, no, esto es una historia, esto sigue. Avanza. Y dice, ah, vale. ¿Cuándo sigues? Y yo, mañana. Y llevo tres horas, tengo un cerebro frito ya, ya no, ya está, ya quiero cenar. Vale, mañana. Entonces, llegué a casa, de trabajar, y seguí. Y seguí, pero, al acabar, me decía, ¿y cuándo más? O sea, ya estaba viendo como una serie. Sí, sí. Hasta que llegó al punto, ya el tercer o cuarto día, en plan de, ¿a qué hora vienes de trabajar? Quiero ver qué pasa. No me lo puedo creer. Y lo jugué entero, entero con ella, entero el juego, entero. Y ella lo iba comentando. Sabes una cosa muy graciosa, que flipé mucho, que es que ella veía las secuencias de vídeo, por ejemplo, las CGI's entre medio, que te cuentan la película o lo que sea, y él lo entendía como parte de la historia, y hasta ahí todo bien. Era el juego. Sin embargo, si en esa CGI moría un personaje, por lo que fuese, decía, hostia, este personaje murió, sin más. Pero yo en el juego, ¿vale? No es este, pero imagínate. Si te estoy diciendo que me estoy jugando el Devil May Cry, y mi personaje muere porque perdí, porque soy manco, decía, empezaba, como como habláis, decía, matáronlo. Matáronlo. Porque creía que el personaje se moría así como en crudo, en la secuencia, como boom. Sí, sí, sí. Y es como, que no, que no, Cris, que es que soy malo, que perdí. Entonces tenía, estaba jugando con una sobrepresión de jugar perfecto, como, como, en plan de, para que sea como una especie de cosa, película interactiva desquiciada. Para hacérselo entretenido, no ven a ella. Y claro, vi un espectáculo cinematográfico espectacular. Y lo acabó, y yo creo que se acuerda de historia. Vamos a llamarla a ver si se acuerda. Vale, sí, por favor. Y que ella, como no se va a acordar del nombre ni de coña, que te cuente de qué iba, y a ver si lo sacas. Me encanta. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Esta es buena. Que ya verás, qué cristo. Igual lo aciertas al minuto, ¿no? Es bastante fácil. Pero, pero bueno. A ver, ¿eh? Vale. Esto de la Play, ¿no? Eh... Ya verás. Vale. Sí. Vale, vale. Le puedo ir haciendo yo preguntas también y que... Hostia, que me estoy equivocando de Cris, tú. A ver, ¿eh? Cuidado. Adiós. Le puedo ir a mi pregunta. Iba a llamar a mi jefa. A mi jefa. A ver, ¿eh? Yo le puedo ir diciendo, ¿recuerdas mucho salto? No. Cosas así. Hola. Hola. Hola, Cris. ¿Qué tal? Bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Hoy estamos Omar y yo solo. Hoy estamos lo básico. Sí. Ah, es que oigo a Nus. Me parece por ahí en la lejanía. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí está, aquí está. ¿Cómo estás? Bueno, estáis ahí aguantando el calor, ¿no? Hace un poco de 100.000 grados, sí. Sí, unos poquitos de 50.000 grados. Y ahora tenía que ser como en el Animal Crossing que está lloviendo. Ah, mira, para que veas. Hay una... Como compensan. Exactamente, sí, sí. Mira, Cris, hoy tenemos dos secciones diferentes, ¿vale? Ah, sí. La primera, a ver si te acuerdas. Yo le acabo de contar a Cris de que tú y yo una vez... Anus. Joder, Anus, madre mía. De que tú y yo una vez jugamos a un juego, bueno, yo jugué y tú mirabas, y quiero que le cuentes a Anus a ver si saca a ella, por como se lo cuentes tú, qué juego era. Sí. Bueno, pues seguro que sí. Venga, vamos a jugar, Cris. A ver si entre lo que tú me cuentes, se adivino cómo se llama el juego. Yo creo que sí, porque si conoces el juego, supongo que vamos, que lo reconocerás, digo yo, no sé. Vale. Era de un hombre que andaba buscando a una chica que había zombies, era como el fin del mundo, no sé. Y entonces esta chica le habían mordido los zombies y no le había pasado nada. Porque cuando te mordían, pues bueno, pues te deteriorabas y acababas siendo un zombie. Pero esta no. Y esta chica tenía unos anticuerpos. Sí, dime. No, 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 estoy escuchando, estoy escuchando. Eso, y tenía unos anticuerpos contra los zombies y entonces él andaba buscándola y se la encontró y luego ya iban juntos y iban por ahí siempre matando zombies. Y me gustaba mucho el escenario porque era como muy creíble, todo muy auténtico, no sé. Porque los sitios estaban todos como abandonados y como entrando la vegetación en los sitios donde pasaban, en las casas, y eso era espectacular. Porque era el post-apocalipsis. Yo no sé cómo sería más juego. Eso nos ha traído más. Es Last of Us. Correcto, muy bien, lo ha sacado perfectamente. No, lo supo decir muy bien, Cris. Muy bien, muy bien. Porque en el segundo, diez, yo ya sabía que era Last of Us. Sí, sí, sí. Además, precisamente, si hago, porque juegos de zombies hay un billón, básicamente. Pero es lo del entorno, lo de que sea como post-apocalíptico, en el sentido de que ya hay como la vegetación se comió el mundo. Natural Wings. Exacto, que me flipa. A mí es como la estética como rota más... Sí, sí, como en Division ese. Eso, eso. Bueno, pues sí, Cris, muy guay, muy guay. El 2 sale el año que viene, era, ¿no? Sale, no, creo que se filtró que a finales de este año, me parece. No, ni de coña. No, no, ese es el de ese trailer y no, no, lo hubiesen enseñado en el de 3. Bueno, sí. No creo, ¿eh? No creo. Bueno, o sea, no, filtraron fecha, pero no sé si es como octubre de este, será del siguiente año, supongo, o del 2020. Bueno, igual tan lejos no, pero Ruy Abril o algo así. También puede ser que la filtración sea mentira, claro. Ya, me parece muy pronto. Pero, ¿qué sale? Como una continuación de este juego. Sí, sale la continuación. Ella ya mayor, la niña más mayor. Niña mayor y el paisano se le vio. Es verdad que yo había visto el final contigo, sí, 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 ahora me estoy acordando. Sí, lo viste entero. Sí, 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 no, 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 a ver, bien, bien, que ya han tenido 5 años para jugar, que vengan, que al YouTube. No, básicamente lo que pasa, a ver, voy a hacer un spoiler de un juego de hace 5 años, si no lo jugaste ya y el chico. Pongo aquí en una luz. Exacto. Claro. Y a mí... Que defienda a la chica porque le tiene cariño y eso. Pues mira... Lo que más son todos son unos bichos, aunque sean gente que están en plan científico. Mira, Cris, la comunidad gamer, los jugadores, cuando salió el tráiler del 2, muchos se pusieron hechos una furia, porque son subnormales, porque la chavala es un poco lesbiana. Un poquito. Entonces tiene una novia... Ah, ¿tiene novia esa chica? Tiene novia, tiene novia. Le da un beso en el tráiler a su novia. Sí, bueno, yo qué sé, sí, le da un beso a una chica, pero parece su novia. A ver dónde está, la pobre. Y la cosa es que la gente era como, es que... ¿por qué es lesbiana? Y es, pues, pues, porque lo es, joder, o sea... Es verdad que fue súper polémico. Sí. Claro. Que se veía venido. Y al final, además, los demás, aunque no tengamos... o sea, no llegamos de esa corriente, al final vamos a tener que hacernos todos porque lo que está pasando es una hipocresía muy grande. Bravo, Cris. Aquí, en este país, que tal como se están poniendo las cosas, que ya me enteré lo que pasó ahí, y aquí en Oviedo, por lo visto, en el ayuntamiento, pues, sí tendrían... Ah, pero... Sí, ¿qué pasó allí? Los de Vox, que están haciendo el pollas, quitando las banderas. En vez de ponerla en el ayuntamiento, ahí la pusieron en un lado, por lo visto, que dicen que para no romper la estética de lo que se había arreglado y no sé qué, pero aquí en Oviedo, que ahora está gobernando PT con Ciudadanos, la pusieron en la oficina de turismo. O sea, siempre la habían puesto, o sea, la habían puesto, por lo menos, que yo sepa, los de los que tuvieron estos últimos cuatro años, que la PSOE y con Podemos, la pusieron en el ayuntamiento. Entonces, esto la pusieron ahí. Y bueno, están protestando porque dicen que... o pues para eso que no la pongan, que se dejen de, pues eso, de hipocresías. Entonces, porque resulta que en el corpus anduvieron poniendo ahí crespones y no sé qué chorras de más. Ahí, ahí, yo... Es verdad que, y además esto que lo estamos grabando, saldrá el lunes, pero lo estamos grabando el Día del Orgullo. Es verdad. Es el Día del Orgullo. Que les prendan fuego a todos estos. Claro, pero por eso ahora hay esa polémica, porque en realidad todos los ayuntamientos, a mí, bueno, ya estamos saliéndonos de los juegos y eso, pero es que me sacía una cosa mucho, porque ellos dicen que supuestamente la izquierda es la que se cogió eso y lo de las feministas. Como que solamente... ellos protestan porque dicen que no solamente son los de izquierda, es eso. Pero luego resulta que cuando ellos tienen la oportunidad de demostrar que ellos también a favor de eso, pues hacen todo lo contrario. Claro. Entonces, bueno, claro. Que sí, que sí, que aquí todo el mundo se destapa. Que esto está claro, Cris, y que además es triste, pero bueno... ¡Qué asco! Claro, lo lamentable es que tú al final, a estas alturas de la película, si ya sabes que determinados partidos van a pactar sí o sí con partidos de... ¡Uy! Está cerrado. Van a pactar con partidos de ultraderecha, pues sabes que en el fondo eres parte de eso. Ya. En fin, vamos a volver a Animal Crossing. A ver, llamamos a Cris que se ha caído la llamada. Sí, se ha caído, se ha caído. A ver, no se la verá. Igual se quedó sin materia. ¿Qué sospechoso, no? Ah, ya ves, nos están cortando, nos están cortando la comunicación. A ver, Cris, Animal Crossing. A veces en la radio también pasa eso. Cuando hay cosas así, muy polémicas, de repente se corta la comunicación. Yo siempre pienso más. Sí, 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 sí. Para hablar de homosexuales. Por nada, yo qué sé, que eso, que hay que hacer los posibles, por eso yo me voy al Animal Crossing de vez en cuando. Ahí, ahí. Y me pierdo por ahí, por esos caminos. Entonces quería contarnos. Últimamente, la gente está desatadísima, todo el mundo, qué sé. Ahora mismo acabo de decirle a Fabiola que se quede. La, ¿cómo se llama? La, jolín, la pingüino. Sí. Una de las pingüinos. Y yo creo, estoy pensando, que lo que les pasa a estos es que son tan egocéntricos que están deseando que yo les diga que se queden. Ya, quieren un poco... Porque todo es la primera, nada más que les digo que se queden, ya dicen, ay, cómo me gusta que me digas esto. No sabía que te ibas a estar tanto que me fuese. Es que quieren sentir deseados. No sé qué. Y entonces yo digo yo, ahora ya vos cogí el punto. O sea, me estáis diciendo que os marchéis para que yo vos pida que vos quedéis. Claro. O sea, que ya no soy quien yo no. Claro, es la relación pasivo-agresiva de toda la vida. Quieren el amor de madre, ¿eh? Ya no es... Esto es como los hijos en casa amenazando. Yo me voy a ir, me voy a ir. Y teniendo que decirle, no, fío, no te vayas, no sé qué. Claro, claro. Y hacerte la tarta que tanto te gusta. Sí, sí, hay cuando sí hay que decir, vete. Ya volverás, ya volverás. Claro, pero esto no lo puedo decir porque se van y no quiero. Pero si te ha ido alguno, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Cabrales. O sea que, mira, llamasteis un día que era el cumpleaños de Ponteño. Iba ahora camino de su casa. Ya le mandé ayer una postal y hoy voy a la fiesta de casa de Cabrales. Que es una cabra que tuve al principio también y se marchó y la volví a rescatar. Ah, vale. Rescatar. Sí, entre comillas. O sea, volver a secuestrarlo. Volví a secuestrarla y a la mirada. La rescaté de ahí de un sitio en cuanto dijo que se movía para otro lado. Fui yo al pueblo y le dije, oye, pues entonces vente para el mío. Por cierto, tengo que decirte, Cris, que tu hija me envió ayer, ojo, un enlace de una noticia de una señora, ¿vale?, de unos ochenta y pico años, que tiene 3.500 horas al Animal Crossing, ¿vale? Ah, vaya. Entonces hay alguien más. Sí, sí, sí. Es una señora de ochenta y pico años. ¿Qué tenemos bueno aquí? Vamos a ver, vamos a ir por partes. Primero, tenemos el factor tiempo, porque tú tienes, bueno, está mal decirlo en público, pero qué más, no nos avergonzamos de la edad. Tú eres más joven, un cacho más joven que ella. Bueno, tengo 63, voy a ir para 64. Vale, 20 años tenemos. Entonces tenemos, esta señora no va a vivir 20 años más y esperemos que viva poco. O sea, que le quede poco. Entonces, esa cuenta, Cris, la podemos ganar del tirón. Puedes hacer un récord Guinness. Exactamente. Este es mi hacendado. Y fácilmente. Exactamente. Si ella es noticia y ella probablemente lleve más o se acerque a llevar más. Claro. Para mí el truco está en o matar a la vieja o esperar a que la naturaleza... Hombre, Omar, te voy a decir una cosa. Bueno, empezando porque a mí no me importa que me gane. Eso ya vosotras... Ay, ay. Yo te acusco. Pero te voy a decir una cosa. A lo mejor resulta que ella está más enganchada incluso que yo. Hombre, tiene un problema esta mujer. Pero vamos a hacer el primer podcast con un récord Guinness. Yo también te lo dije a ti. Esto es otra. Pero lo tuyo, dentro de lo que cabe, lo entiendo. Pero esta señora ha hipotecado los últimos siete años de su existencia en Animal Crossing. Esto hay que darle... Oye, Omar, pero te voy a decir una cosa. Es que yo lo dije muchas veces. Es que yo me pongo a jugar a la Animal Crossing y se me va la cabeza para todo. O sea, no pienso en nada ni en política ni en nada. Si no tienes nada que hacer, si no tienes muchas amistades de casa, pues oye, pues fantástico que juegue a la Animal Crossing y se divierta y se lo mantiene. Totalmente es cierto. Totalmente es cierto. Es que sí, amén a eso. Totalmente es cierto. Totalmente es esta gente que ya es joven y te ha metido en una habitación jugando todo el día. Muerte automática. O sea, esa gente mal. No. O sea, no. ¿Ya? Yo entiendo a esta señora. Es que encima son jóvenes. Ese es el problema. Yo entiendo como en la decrepitud vital de una señora de 84 años decir, eh, a la Animal Crossing, es lo que me gusta. Pero, hostia, un chico joven, Chris, no sé, que se ponga... Ya, 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 pero bueno, para bueno. Bueno, el otro día, por cierto, estuve viendo un documental que echaron ahí en la escuela de comercio, de la gente esta que juega en directo. Y vaya movida solo los americanos que mandan a la policía a tu casa. Sí, 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 sí. Lo del swatting, esto, correcto, Chris, muy bien. Pues vaya, vaya, vaya movida. Yo me acordaba de cuando me contabas tú que jugabais ahí en directo con gente y tal, y yo pensando en eso cuando estaba viendo aquel documental. Tal cual, pues eso, alguna vez, Cristina me vio jugar al Rainbow Six o algo así. Ah, sí. Ostras, pero ¿es verdad eso? ¿Es verdad que los americanos están en directo? No, y mataron a un chaval hace no mucho. Creo que a dos, de hecho. ¿Por qué? El swatting es, te explico, Nuz, es una técnica donde la gente que juega en Twitch en directo, claro, se está grabando con una cámara y no sé qué, y están jugando a lo que sea, Call of Duty, bla, 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 es ojos de este palo normalmente. Y cuando están jugando, se ponen de acuerdo, los amigos o tal y cual, para decir que es un terrorista. Entonces, entran... No, no, aquí no era gente, amiga, era gente zumbada. Sí, sí, él... Había una dirección de este chaval, bueno, había una chica quejándose de eso y un chico. Pero después no te lo pierdas, había un neno que estaba jugando también con eso y con su madre en casa, y entonces estás viendo cómo el otro está llamando a la policía... Exacto. Y dice que si metió la madre en el armario, que lo había disparado, que no sé qué, y que entró la policía, pero sí, todos armados. Porque esto es que uno dice, ¿soy terrorista? Claro, tú imagínate que yo estoy jugando, ¿vale? O tú estás jugando al Call of Duty. Entonces, nos compinchamos varios y decimos, Nuz, sabemos que es terrorista y planifica hacer no sé qué. Entonces, en Estados Unidos, como hay las alarmas al 12... Tienen el tag de terrorista en... Exacto. Entonces, lo que hacen es que se te plantan los putos swats en tu casa... Pero porque pinchan en llamadas cuando se repiten muchas veces... No, 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 tú llamas, y es como si yo llamo lo típico, en plan de aviso de bomba en un colegio y lo desalojan. Pues entran los swats en la casa del colega que está jugando en directo y hay vídeos de gente en Twitch como le entran los swats. O sea, está jugando y en plan de qué pasa, qué pasa. Y le entran y tal. Y a uno le metieron un tiro en la cabeza. O sea, entraron sin mediar palabras, sí, sí, sí. Y... Pero porque... Perdona, Omar, pero claro, porque ellos están jugando y se oyen tiros. Los otros oyen tiros desde fuera. Bueno, no, pero... Porque es el jugador. Sí, no, no es por los tiros, porque exactamente, juegan con cascos habitualmente. Allí las alarmas están como... A la mínima te van a entrar. O sea, no hace falta... Bueno, si eres negro ya, les falta excusas. Y con que haya dos o tres... Están zumbados. Igual les llamaron de dos o tres estados, imagínate, la gente se compincha. Y le llaman y tal, y aparecieron. Y claro, esto al final, la historia es que acabó penado por la ley. En plan de, joder, has hecho una movida... Es que... Que has mentido para hacer una broma y has movilizado a los swats. Que ya al margen de que hayan muerto dos chavales, que pobres. Entonces, es que movilizar a esa gente costa o costa un dinero, vaya. Bueno, pero es que aparte... En concreto, yo, el chico que se estaba quejando allí, de ello, se tuvo que cambiar de estado y de dirección y de todo. Porque el otro sabía su dirección y estaba llamando, llamaba a la policía y decía eso. Que, pues, haciéndose pasar por él, hacía como que medio lloraba, le pegaba un tiro a mi madre, no sé qué. Joder, ya. Y los otros... Sigue, sigue, sigue. Y los otros... Sigue, sigue, sigue. Y los otros... Sigue, 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 sí. Bueno, sí. Pues luego, cuando yo hablo al principio del programa, de que la gente está muy zumbada y que... ¿Ves? Los comidos. ¡Claro! Sí, sí, sí. A mí hay una línea que me flipa, que es que, Cris, puede jugar 3.000 a los Animal Crossing, perfecto. Alguien puede coger y tener la casa embadurnada de Warhammers, perfecto. El día que pinte una figura, Cris, entonces... No, 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 pero tienes que tener... El resto de cosas tienen que estar en la más absoluta y pulqueras de las normalidades. Claro. Y no puedes hacerlo en la mente. Y tú ya estás en sociedad y tienes que tener un ABCD de cosas que no puedes hacer. Bueno, también habría que ver la competencia de oficio que tiene la parte que actúa, porque claro, una cosa es que un pavo diga, este es terrorista y que ellos digan, ah, vale. Ya, ya, claro, claro. Pero sí, sí, sí. No, hablamos del país más... Efectivamente. Correcto, correcto. Correcto. Vamos, les quema el gatillo en la mano. Pues oye, Cris, nos ha encantado, ¿eh? Está... Oye, qué maravilla. Muy completa. Sí, dime. No, no, nada, que muy completa. Estamos como cerrando temporada, haciendo recap, porque ahora viene el calor set y se nos va... Y que ese récord va a ser tuyo. Ese récord va a ser tuyo. Por cierto, voy más allá. Te prometimos una Switch con el Animal Crossing en marzo. Eso está prometido. O sea, seguro aquí, Dios mío, Omar Álvarez García, podéis ir a mi casa a prenderme fuego si esto no es así. Oye, hijo, Omar, no digas esas tonterías. Públicamente, ¿eh? Es que prefiero quedarme sin... Que no, que no, que no. Que no se consola o lo que sea que... Te prometimos... Pero ya vi el trailer, ¿vale? Ya vi el trailer de él. ¿Y qué? Ah, ¿y qué te parece? Bueno, lo vi y se mueve a toda velocidad el muñequín este que hace de la alcaldesa tal. Allí rompiendo piedras y empiezan a salir de las piedras zapatos y no sé cuántas historias. Eso lo vi porque me lo mandó Libertad. Vale. Me mandó el... 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 Otra cosa. Para el público, para el público que no... Que igual Libertad tienes que explicar quién es, que es tu hija, básicamente. Sí, Libertad es la hija. Sí. Vale. Y ya le dije... Ya le dije, ¿no? Sí. Que quiero una camiseta del porcín. Lo sabemos. Está... Está el encargo, ¿eh? Está produciéndose. Está produciéndose. Mira, yo te dije que una consola vamos a tener, te la vamos a conseguir para ti, vas a jugar al juego y ya... Yo ya estoy hablando con Nintendo para que esto pase y si no, nuestros seguidores, vamos a hacer un crowdfunding para que te paguen la consola. O sea, vas a tener una consola, no te preocupes. Madre mía. Seguro. Madre mía. Me parece demasiado eso. Pero a mí... No, no, no. A mí me parece demasiado poco. Tengo que ganarle a la otra señora a las 3.000 horas. Exactamente. Tienes que seguir jugando. Eso mínimo. Pero yo voy más allá... Y no se lo dais a ella, ¿no es bien? Correcto. Y yo quiero que Nintendo te enseñe el juego antes de que salga. Esta es la apuesta gorda. Te lo deben. No hace falta que te pongas esos retos, ¿está? Sí, 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 sí. Y a mí no me importa. Yo, de todas maneras, todavía me conformo. Ya sabes que tengo los cacharros esos para cambiar de pueblo, porque al no tener internet tengo que andar así con esos... Cuando dice cacharros esos, quiere decir varias consolas, pero... Sí, tengo tres. Sí, tres consolas. Y gracias a ti y a Libertad. Esos, esos. Y entonces, pues nada, me voy arreglando. Que viene el otro y eso, pues oye. No, pero tú tienes que ver lo que es tener un huerto. Pero todos y todos fácil y sencillo. Que llegará. Que no, que no, que no. Que aquí se mueve el romero con Santiago. Bueno, Cris, muchas gracias. Vale, Omar. Un beso para los dos. Un beso muy grande, Cris. Un beso, Luz. Beso, chao. Venga, buen verano, Cris. Chao, chao. Hasta luego, Omar. Hasta luego. Por Dios, qué encantado de mujer. Qué encantado de mujer. Y he abierto muchos debates que ojalá estuviese aquí para hablaros bien. Por supuesto. Tenemos que traer a Cris aquí. Por supuesto que sí. Que venga en directo, que juegue al Animal Crossing. Sí, sí. Enseñarle... Para la vuelta a ver cómo gestionamos. Pero en algún viaje que se haga para Madrid. Sí, 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 sí. Esto se va a hacer, esto se va a hacer. Que lo traigamos. Y vamos a llamar a Javi, pero yo no sé cómo le pillaremos ya. Porque creo que le pillo a tarde y creo que graba o así. Sí, ya debió grabar. Bueno, vamos a dejarnos en stand-by. Si luego puede. Sí, 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 puede, puede. Si luego puede, puede. Correcto. Y si no, no. Este es un programa especial. Está distendido. Ah, algo iba a decir de lo que comentabais antes. ¿De qué fue? De los swats, de entrar, de los zumbaos. Algo dije, ah, quiero... De Vox, de los swats. Quiero comentar algo aquí y ahora me he olvidado. Vale. Tengo que tener una alberta aquí con boli para apuntar todo. La gente, los comentarios. Igual era el... No, sí, eso también. Vale. Eso va aparte. Y el E3. Pero... Ah, bueno. Es verdad que tú no estuviste en el E3. Vale, cuando lleguemos al episodio del E3, si quieres, vamos a empezar a hacer recap. Vale. Comentarios y cuando lleguemos al episodio del E3 podemos abrírmelo. Vale. Que más hoy vamos un poco más tranquilos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a empezar por el capítulo 1. ¿No queda en programa? Pues toma el programa. El capítulo 1... Venga. ...que fue el comienzo de la simulación. Ahí hablamos un poco de todo. Exactamente. Tuvo muchísimos comentarios. Eso tuvo como 53. Y la gente, por cierto, ya asimiló a la simulación. Que voy a recordaroslo. Totalmente. Que es... Vivimos una simulación... Porque... Matrix es un documental. Terminator es una película histórica. Y nada de lo que está pasando es cierto. Y las palomas hacen cosas locas. Correcto. La prueba es las palomas. Efectivamente. Son los pájaros. De hecho, si te fijas mucho en las palomas, te das cuenta de que... Te voy a hacer una simulación. Si no lo quieres ver, es porque eres imbécil. Las palomas son a la simulación lo que los espejos al mundo paranormal. Vale, vale. Correcto. Pues son el vínculo. Vale. Un poco. El despertar... La cosa rara. Sí. ¿Por qué como cojones se hace un espejo? Esto es otra cosa. Pero bueno. Con magia. Eso es. Todo lo que yo no sé es con magia. Con muchos ceros y unos, en este caso. Exacto. Y... Los pájaros es la señal, bla, 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 bla. Y si tú te niegas mucho a la simulación, en plan de... ¡Ah, eres tonto! Y empiezas a descartar, y a mierda de esta, eres un agente de la simulación. ¿Quieres que te hable de la simulación? Tira. Vamos a hablar hoy de todo. Venga. Te lanzo una muy gorda. Bien. Hace tiempo, escuchando un podcast, no recuerdo cuál fue, pero era uno científico. Me gusta mucho la... Científico. Muy científico. Hablamos de César. Vale. Me gustan mucho estos de física, cuántica, ciencia y tal. Y... O sea, no es tanto divulgación con párrafos sueltos, sino que entrevistan a Peña Científica y analizan estudios que se están llevando a cabo y tal. Pues una de las cosas que están estudiando real, es porque cuando tú mencionas que hace muchísimo tiempo que no ves un colega porque hace 17 años que no hablas con él, ese mismo día te lo cruzas en una esquina. ¿Sí? Esto pasa tanto, con tanta frecuencia y es tan loco que han empezado a estudiarlo. ¿En serio? Sí. Y han... bueno, empezado. A lo mejor esto lo escuché hace dos años. Pero sí, sí. Que pasa mucho. Dices, hace un montón que no hablo con fulanito y justo te está llamando. ¿Sabes? Esas cosas que nos ocurren y son como, hostia, justo estaba hablando de ti o... A mí, ¿sabes qué me pasa? Que hace mucho que no hablo y que no me cruzo con mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, joder. Porque está muerta. Omar, haces unos jarras de agua fría de pronto. Me cago en la... Y yo, ah, sí, no me digas, háblame más. Háblame más. Entonces, ¿sabes? Eso sí que sería simulación. Si pasa te vas a cagar, amigo. Obviamente. Te lo digo. Hablando de espejos. Eso es lo jodido. Más si me preparas el terreno. No sé si me apetece que aparezca o no, la verdad. Pues la cosa es que empezaron a estudiarlo. Vale. Y la prueba fue, me dijeron a un pavo en una caja. Bueno, en una caja, en una habitación. Como a mi madre. Y otro... Omar, por favor. Tú mismo te echas tierra encima. No digas como a tu madre. Cállate, por favor. Me dio un pavo en la habitación. Y a otro en la otra habitación. Y los ponen oscuras, por completo. Y crean con electrones en la cabeza. O la palabra técnica que sea. No sé exactamente qué les ponían. En la cabeza de cada uno. Para simular y poner el mismo ambiente de frecuencias. Que fuese el mismo. Porque cambia sino de una zona a otra. Entonces, en esa situación. En ambos oscuras. A uno de ellos le mandaban fogonazos de luces. O bien en la izquierda, o en la derecha. O más largos, más continuos y tal. La otra persona no tenía ni idea en qué iba a consistir la prueba. Y los iban monitorizando los dos. Y al salir. Iban apuntando esto. Y al salir. Les pidieron comparación. De qué han habido. Y el que había visto las luces. Lo apuntó concretamente. Una vez que esto te lo han hecho antes. Sí, sí. Pero es que es real. Y el que estaba completamente oscuras. Dijo. He visto una luz por la derecha. De tanta duración. Una por la izquierda. Te lo juro. Y él estaba completamente oscura. Te lo juro. Y las diferencias de tiempo era un delay de, no sé, como 5 segundos, 10 segundos. Y ahí por eso empezó el estudio de que es verdad que hay una conexión de frecuencias. O sea, es real. Que llega a tener un punto científico. No, no. Todas esas coincidencias. No es la coincidencia como coincidencia. Que hay un punto de... Me flipa. De algo. Flipa, ¿eh? Me encanta. Yo soy un poco magufo, ¿eh? Para estas mierdas. Ya te lo digo. Tengo otra tabla. Una de esas. Magia. Ahí me encabala, baby. Sí, sí. Me encanta. Mira, tengo una duda que es también como esto que estás diciendo un poco de luz y de conexiones. Que es del público. Que necesito que me la explique el público. Oh. La voy a explicar ahora. ¿Por qué? Ya que no están aquí, hay que recordarlos porque son parte de nuestra familia. Chuso, que es mi hijo porque soy su padre. Sí. Y Mary, que no tengo nada con ese chico. Sí. Nada que ver. ¿Por qué yo la gente me llama? O el puto calvo. Correcto. El gorritas. O el gorritas. El gorritas. Cuando el puto Mary siempre lleva gorras y no sabemos si tiene pelo. Yo no lo sé. El otro día lo pensé. ¿Cómo tiene el pelo? Si lleva siempre puta gorra. Hasta en la oficina. Sí, sí. Igual es su propio pelo bordado. Claro. Entonces, a él no le llaman ni el gorritas ni el puto calvo. Cuando podría ser ambas. Pero porque no pide a gritos que le pongan un mote por ser un carrón. Correcto. Ya. Ya lo sé. Claro. Bastante buena esa. Hubo un comentario que me gustó mucho. Ah, eso. Sí, vale. Volvamos ahí. Eso, eso. A ver, vamos a ver. Ah, espérate. Mira, me escribe Juan que ahora mismo puede. Digo, Juan. Javi. Ah, venga. Pues ya vamos a Javi. Vale, vamos a darle un toque rápido. Le voy a colgar en algún momento, ¿eh? Vale, perfecto. Venga. Javi. Cuando diga una cosa que no me guste en nada, le voy a colgar. Siempre que digo Javi Moya nadie sabe a quién me refiero. Al sopas. Yo sigo con mi lucha. Sopas. Le voy a colgar, ¿eh? No le cuelguis. Sí. Cuando no me gusta algo. Muy... De forma como hasta aquí. Puede que libre, ¿eh? Hombre, igual hoy al ser un poco así... Oh, vaya. Y además volafón, tío. Oh, espera. Que igual me estaba llamando él y le he rechazado. ¿Ah, sí? Algo está ocurriendo. Bueno, rechazar. A sopas. Bueno, si me llama, cogemos. Venga. Vamos a ver, comentarios. Dispara. Programa 1. Vamos a ver. El primer comentario de todo lo que hemos tenido es... De toda la historia. Lo de Cristina por la camocha hablando de su amor por Animal Crossing ha sido un hito. Un momento de oro podcasting. Así se empieza un podcast, petándolo. Ojalá más ejemplos de jugadores distintos. Ay, mira, me llama Javi. Jugadores distintos suena... Bueno. Javi, hola. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se oye? A ver. Ahora, ahora se te oye. Él ya me cuelga. Ay, por favor. Que menudo atraco, ¿eh? Ya perdona las horas porque es que está siendo un programa bastante loco. Estamos hablando de todo. Acabamos de hablar de los... De la simulación y de pruebas de simulación. No te digo más. Y estoy aquí con Omar. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estaba grabando y he dicho, paren, paren todo. Paren todo. Tengo que entrar a colaborar en un programa fresco. ¿Qué hacen? Javi. Muchas gracias. El mejor, Javi. Estábamos intentando hacer un recap de todo lo que llevamos de programas. Que no ha podido ser posible porque hemos estado hablando de Animal Crossing con Cristina. Un montón. Hemos hablado de los SWAT entrando a matar a los... ¿Lo del SWATing, no te acuerdas? ¿Lo del SWATing? ¿A quién? Lo del SWATing. Lo de cuando te entraban los SWATs a los de Twitch y les pegaban un tío en la cabeza. Ah, sí, sí. Se ve que no está bien visto eso ahora. Ya no tiene sentido de humor. Pero nos lo vino a contar Cristina. Oye, ¿sabéis que esto está sucediendo o ha sucedido? Que me ha gustado mucho. Como una mujer de 63 años en Gijón conoce el SWATing. Sí, sí, sí. Como la gente esa que te dice, ¿no? Que si te dan algo en la puerta de colegio, no lo cojas. No, no, pero acá, si haces streaming, no abran la puerta. Eso es, eso es. Bueno, estos no llaman a la puerta para pegarte un tiro, pero... Disculpe. ¡Bum! Hay un poco... A ver, depende a quién hayan disparado. Es que no sabemos a quién mataron los SWATs. No. Pero... Pero... A ver... Hay más gente que motelline, yo qué sé. Yo estoy más de cuento. Omar está viendo una luz de justificación en matar a un niño en este momento. Puede que fuesen muy gilipollas, ¿eh? Entonces... O sea, habría que ver los vídeos de para atrás. Yo me acuerdo de... Me ponía programas así un poco sueltos de estos. Y... Y, joder, me acuerdo de la que está ahora en la isla. Con la pantoja. Dakota, ¿no? ¿Se ha llamado Dakota? Dakota. Sí. La que decía... Joder, es una mítica de hermano mayor. Hostia, no jodas. Que están rescatando gente de... Pero mítica. Y que está ahí en una isla ahora. Brutal. No sabía, no sabía, no sabía. O sea, con la pantoja... Está en la pantoja, ¿no? Y... A ver si estoy hablando de cosas que no sé. El programa de la isla. Joder, la isla de los famosos. Perdidos. No, el programa de la isla de los famosos. Está Dakota ahí metida. Ahí está. Te tengo que confesar una cosa. ¿Qué no sabes de qué hablo? Hace 11 años que no tengo televisión. No, perfecto. No sé de qué me hablas. Es que no hace falta para nada. No hace falta para nada. Pero Dakota era la niña que decía... Madre mía, te digo yo a ti que sí. Oh. Que no. Que no. Qué guapo. Te digo yo a ti que sí. Pues ahí está. Y si supiese más datos para completar todo esto, pues lo diría. Pero es que solo tengo ese dato. Javi, ¿vas a tener hijos? ¿Lo he escuchado, Javi? Javier. Javier. Javier Moya. Sopas. Es que no me reaccionas. Otro nombre. Joder. Javi. No reacciona. Matauce, eh. Uh, matauce. No. Que me hicieron el día con la oreja. Ay. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? 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 No puede parar de creer. Dios. Es que... ¿Qué acabo de pasar? Si no podemos contigo. No podemos. Que si... Yo estaba respondido y digo, pero cómo. Lo digo más tanto, más claro. ¿Qué queréis? ¿Vas a tener hijos? ¿Descendencia? Que sí, que sí. Si puedo, sí. Si no soy estéril, yo vení, sí. Ah. Vale, vale. ¿Y tú cómo crees que te va a salir el chiquillo? O chiquilla. Pues... Pero es una mezcla perfecta de mi mujer y... Es la mezcla perfecta. He de decir... Como un gitano nórdico, ¿sabes? He de decir que buena mezcla. Te lo digo. Que hay genética de puta madre. Como muy peludo. Como un chihuaca. Hay una fusión ahí y... Tú eres un poco Jason Sbarthman de... Oye, podéis llamarle Nus, que es tanto como para niño como para niña. Es un nombre precioso. Claro. Voy a apuntarlo ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Entonces, que a mí me quede claro. El repaso final de temporada es hablar de crímenes y cosas. Exacto. Ah, no. Es que era... Es como el cácer de Netflix. Era lo que pretendíamos hablar. A ver. Pero en realidad no nos ha dado tiempo. No sé, juegos. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto esto? Me interesa, ¿eh? ¿Habéis visto al cácer? Al cácer, sí. Yo lo he visto. Yo no. ¿No te flipas el hermano que dice después de seis meses? No, pues yo le llamo el teléfono. Creo que lo hice yo. Ah, sí. Le hice yo. Le hice yo. Luego te pongo... Vale. Luego te pongo al día, Omar. Pero sí, es loquísimo. ¿Sabes quién sale en el documental de las niñas de Alcácer? Uy, la señora. La señora de Valencia. La que se pone la bolsa en la cabeza porque le echan meo en los descansillos. Oh, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ahí estaba ya. Sí, sí. Yo querría verlo, pero... Es bros, pero de los locos. Un poco de bajón, ¿eh? Me da... Le da bajón a Omar, el doku. Es que sí, me cuesta, me cuesta. Ya. Hombre, no me extraña. Yo... Sí. Uf, lo tuve que ver espaciándolos bastante, ¿eh? En el tiempo. Un poco complicado, pero sí. Oye, ¿y tú estás jugando algo, Javi? Como para dejar... Ah, no, espérate. ¿Qué podemos recomendarle a los chavales para el verano? ¿A qué jugar para el verano? Pues que salgan a la calle, hombre. Se dejen de tanta maquinita. Pues muy bien. Ahí. Reactor jefe de Eurogamer. No, a mí en verano, fuera broma, en verano me cuesta mucho ponerme a jugar porque me apetece más estar en la calle, vaya. Claro, es perfecto. Poco gambitero. Sí, sí. Pero bueno, pero hay cositas, ¿eh? Este verano está bien porque hay cositas así fresquitas. Mira, ahora mismo me he pillado el Mario Maker 2, que es un poco así... muy guay, la verdad. Porque puedes jugar a ratitos y tal y es que es muy bonito. Hombre, tú puedes jugar a ratitos a cualquier juego, también te lo digo, ¿eh? Escuchaste, que tú puedes jugar a ratitos a cualquier juego, dice. Eso sí, eso sí. O sea, no pasa nada. Ahora pregunto yo, ¿vosotros qué planes tenéis? ¿No para el verano ya, sino para la... va a haber segunda temporada? Hombre, hombre. Sí, va a haber una segunda temporada tan trocha que no te lo imagino. Y de hecho, a partir de ahora empieza el especial de verano, que es otra cosa distinta. Sí, habrá como píldoras y cositas por ahí. O sea, es distinto. Para que te hagas una idea, esto habrá podido ser el piloto de lo que es en realidad. En la segunda temporada prometemos más droga. Iremos como en septiembre, ¿no? Más o menos. Va a 60 frames por segundo, la temporada 2. Sí. Ojo, ¿eh? Esta movida que estoy adelantando. Full HD, 4K. Sí, sí, sí. 4K no, porque ya hay más de 4K. A mí el 4K me parece una puta mierda. ¿Qué hay ahora? 4K es muy de 2018. De hecho, es mejor el 1080p que el 4K. Esto lo tengo que decir. ¿Y ahora qué estamos? Ahora no es 4K, ahora qué es. Es micro-LED, es micro-LED, es micro-LED. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, experto, cuéntame. No sé qué es eso. Compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Qué es micro-LED? ¿Qué es micro-LED? Que es una tecnología de putísima madre. No. Que además se pueden hacer paneles que se puedan poner uno al lado del otro. No tiene marco ni nada. A mí no me da la vida para estar al día todo el rato, ¿eh? Teóricamente era lo último. ¿El L-OLED o el QLED? No, el L-OLED. El L-OLED. Yo me gasté... No, no, en principio el micro-LED es base de prelevo. Una cosa, Javi, me gasté fácil 1.200 euros en septiembre en una tele-LED de 55 pulgadas LG. La LG es la C7 o C8, ¿no? Tiene que ser la del marco, la que tiene el pie es de largo, feo. Esa, tengo esa. Muy buena tele, ¿eh? Tiene unos negros, muy negros, muy negros. Esa. Eso lo haces hacer de ella. Tengo esa buena, correcto. Pero dime ahora mismo que va a sacar una mejor pronto. Hombre, claro que sí, esto no para. ¡Oh, no, no le cuelgues! Lo avisé. En cuanto escuchase algo que no me gustase mucho... ¿Cómo que van a sacar una tele mejor? ¿Con lo que me gasté? Javi, a ver. Encima que yo he dejado de grabar un vídeo para estar aquí. ¡No, no, no! Es que él quería colgarte en algún momento. En el momento que dijese algo que no le gustase a él, te iba a colgar. Prometí que te iba a colgar. Pues si queréis, lo falseamos, ¿eh? Yo no tengo problema. Pero no, es que... De hecho me están esperando, ¿eh? Así que... Pues veis, veis. Es que es un ninja. No me da tiempo ni a verle la mano, joder, cuando va a colgar. ¿Cómo lo haces si tienes tú el móvil en la mano? Pues lo sé. Es que es un ninja, yo te digo. Bueno, Javi, que ya te iremos pegando un toque en que sea algún especial o algo así. Sí, para la siguiente temporada espero hacer un presencial, ¿no? Que por favor. Vamos, vamos. Pero solo presencial, pero solo la llamada. Y luego me voy. Vale. Perfecto. Te pongo mi casa, para que vengas. Estupendo. Oye, que muchísimas gracias. Y que la gente te quiere mucho aquí de Game & Mal, ¿sabes? Te quiero un montón. Que paséis un buen verano y disfrutéis de la vida y de los juegos de todo en general. Igualmente. Un beso muy grande, Javi. Un mensaje más bonito como el rey. Claro que sí. Javi, el mejor. Como el rey. Un beso. Un beso. Chao, chao. Pues estaría. Solo tenemos a los mejores aquí, ¿eh? Ahora falta hablar de juegos. Y ya estaría un programa completo de Game & Mal. Pues ahora, cuando teóricamente acabe el programa, si quieres, hacemos ahora el repaso. Es que no da tiempo. No da tiempo. No da tiempo. Venga, vamos a ser rapidísimos. Vamos a ver. Lo voy a buscar, porque se me ha ido aquí. Gamers Mal. Ah, te he preguntado una cosa muy graciosa que pasó en el último programa. Al final, como fue un programa un poco especial, pero tuve que hacer mención de una cosa que nos pasó en el Instagram de Game & Mal. Correcto. Que escribió una chica diciendo, oh, me encanta vuestro programa, me ha encantado conoceros y cuando queráis hago una colaboración, cualquier cosa. Claro, yo contesté, joder, muchas gracias, ¿cómo nos alegramos? Pues claro que sí y tal. Y dijo, bueno, yo hago Sims porno. Yo fui contestando sin ver, no entro en los usuarios a ver qué fotos tienen. Y entré, bueno, es que no te puedo decir lo que hay ahí dentro. Si es que ya vamos a la mierda. No te puedo decir lo que hay dentro. De entrada, esta persona merece todo el respeto del mundo. La mejor persona. Sí, sí, a mí también, a mí también. Y le pido que si puede, nos dé imágenes, a ver qué te parece esta idea, del Sims porno que ella hace. Sí. Porque aquí ya cada uno a la puta. A mí ya me da igual todo. Y que lo pongamos aquí de fondo, mientras estamos hablando de videojuegos, a Sims follando, tróspedos ahí, bum, 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 bum. No quiere ver antes ni qué hace, ni qué suce. O sea, ya vas al juego. Yo enchufaba directamente. ¿Sí? Sí. Bueno. Como la gente que hace furros y animación furra. A ver. Puts de trap. Vale, put, no sé qué. Tramp. Me flipa. ¿Cómo se llama esta persona? Hoy. Gente guapa, vale. Se llama Gente guapa, con W. Vale. Y luego ya empieza así. Put, te voy haciendo twerk, no sé qué. Leticia Sabater, Franco y... Me gusta el tono, ¿eh? Ah, porque espera. Creo que la tía pilla bastante el rollo. Claro, es que tiene... Ha hecho un poco de filtro. Pero sí, sí hay... Sale follando. Pero hay porno, hay porno. Mayas in suave punto club. Quiero decir, no engañaba. Pero... Hay Sims y hay porno. Ah, vale, que es ella. Sí, sí. Es que a mí esto de suave club me suena algo, pero... Puede ser... Vale, vale, vale. Bueno, no sé quién es ella, porque no me pongo cara, pero quiero decir, hay Sims y hay porno. Esto es así. Chicas Madras, Barcelona, ok. Me llamó la atención. Pero tenía antes el porno de Sims. Esto es muy cachondo, ¿eh? Mira el perfil, porque estos son stories. Vale. Es un poco como hay una especie de tendencia ahora de fiesta en Madrid que se llama chica. Ah, guapísimo. Claro. Vale, vale, vale. Está guay, ¿eh? Se pega el Ubi, le están haciendo una paja, no sé qué. Claro, él está entrando en el mundo del humor para hacer a Peña apoyando en los Sims. Me hace bastante gracia, ¿eh? Yo opino que esta muchacha en la temporada 2, dentro de básicamente un mes... ¿Tuviste una sesión de esta chica y luego Cristina? Sí. Porque es el mismo mundo. En realidad, esta chica es Cristina si hubiese sido joven ahora mismo. O sea, son la misma persona. No lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. La simulación está llevándonos a 100%. Vale, vale, vale. Es interesante. Seguidla. Se llama... Se llama gente guapa. La... No, no, no. Ah, no. La mierda esta es... El Instagram... Siempre lo blanco. La guión bajo S0FY. Podríamos decir... ¿Link en la descripción del canal de YouTube? Sí. ¿Vamos a hacerlo? No. Pues ya está. Pero busquen como lo he dicho. Y si no se dan cuenta, van para atrás en el audio y ya está. Sí, 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 sí. Tiene sim, sí, tiene para atrás. Y lo tiene bien colocado, ¿eh? Hombre, no. Estaba perfecto, ¿eh? Uy, que pinchado. La voy a seguir. Muy bien. A ver. Retomando comentarios. Es que tenía que hacer un pase para comentarte esto. Segundo comentario de toda la historia. Por Cine Vive, la lucha sigue. Vale. Quiero hacer honor a la persona que empezó este claim. Que es Mickey H. Que es el mismo que nos hizo el dibujo, si no me equivoco. Ah, el mejor. Sí, sí. Pues fíjate que no solo nos hizo esa caricatura, que fue el primero que empezó por Cine en los Vive, la lucha sigue. Joder. Y al César lo que es del César. O sea, los respetos. Muy bien. Aparte es un súper diseñador gráfico, ¿eh? Sí, sí. Hace cosas muy guays. Muy guays, sí, señor. Luego Chabalitos. Yo le di a Follows. Hostia, la cambie de Goa. Bum, bum. Estáis mezclando chusos con verinos. Oh, horrible. Hijo de puta. ¿Qué más? La mala venite de los pocas de los videojuegos. ¡Eh! Ahí te he visto. Ah, sí, claro. Porque ahí es escuchando vuestro antiguo podcast. Porque hay una conexión entre el forbolismo y tal. Que puede que volvamos en la segunda temporada. Sí. Os lo vais a tener que encontrar. ¿Puede? Hay que estar ahí para saberlo. Hay que estar ahí. A partir de septiembre. Bum. Puede que haya cosas aquí. Sí, sí. La historia de Cristina emocionó a Spielberg. Hacer un juego simple, una historia compleja es todo un arte. Ríete tú de los roleplay de GTA. Por cierto, juego inclusivo donde los haya. Life is Strange. Que es cierto. Es verdad, está muy bien. Sí. No lo he jugado. Y a ver. Ostras, es verdad que... No lo he jugado. Pero hizo una historia muy guay. Pero... Está bien. Mario Fernández. Dice guapísimo. Eh. Querido Mario Fernández. Un puto idiota. Mucha peña de descubrimiento, no sé qué. Y mucha gente que nos viene yo a internet diciendo pintaros una. Porque yo no entendía la referencia. Farlopa. O sea, la referencia de... Eso es. O sea, de dónde venía, ¿no? Que fuese... No pintase una raya, claro. Soy gallega, joder. Soy de Pontevedra. Me agiste con droga en el cuerpo. Evidentemente. Pero vamos a ver. Vamos a... Uf. Es que del primero hay muchísimos, ¿eh? No, no. Avanza. Vamos a hacer los random porque nos podemos volver locos. Sí, sí. Yo no leí fijo... Por ejemplo... Ah, vale. ¿De qué hayas faltado? Eso es. Yo voy a leer los del 8. A ver, ¿eh? Venga, perfecto. Y así los hacemos como salteados. A ver. El 8. Tú callas. ¿Por qué hay anuncios en YouTube, tío? Bueno, obviamente. Voy a ir cargando yo mientras... Trabajo en publicidad. Bueno, eh... A ver. Voy a leerlos, ¿eh? Voy a leer los más... Los más... Así, ofensivos. Venga. ¿Cuál voy a ir cogiendo yo? Ah, cuando me descubrieron, me dice un tío... No me gustan los juegos, aquí estoy. Me he visto todos los programas. El calvo ya tiene su doble en Tesla. Saúl López. Dos hermanos de Pazón Hacer. Muy cierto. Y hay un calvo que habla de Teslas en YouTube. Pero bueno. Así es. Luego, me gustan muchísimo estos. Los de Odio a César. Que César no vuelva y que se quede en su casa. Por favor. Vaya programita. Sí, hay uno que dice... De Cristina a César sin vaselina. Ahí, ahí. Luego, ¿alguien más piensa que Omar Álvarez tienen los mismos gestos y dejes que Castelo, además de las mismas ganas de vivir? A ver, aquí puedo decir una cosa. Te conozco a ti. Conozco a Castelo desde hace bastantes años. Y no. No. Es más. Es que tienen que venirse Castelo y Caco porque son origen de Gamer Mal. No tenemos nada que ver. Bueno, empezamos los tres y tienen que venirse. Pero no, no. Nada. Mira, este es lo que conté en el mismo capítulo. Me turbó. Me turbó. Flipo a Omar. Qué gola atrás hoy, tío. Me gusta mucho su mujer, pero aquí dice... No tiene precio ver la cara de los demás cuando se mete en un charco mientras él actúa como si hablase de cualquier cosa. Los demás es mi cara, en realidad, porque el resto suda. Los demás se refieren a mis reacciones. Si puedo hacer bromas de mi madre muerta y de mi cáncer, puedo hacer bromas de niños. Porque te hace mucha gracia ver como yo me caigo como un anime. Exactamente. O así. No pasa nada, joder. El plugin real. Me gustó mucho uno... Ay, que tuvimos nuestro primer hater, joder. Ah, ya. Menos mal que hice captura, porque luego creo que se... Lo borró. Que se moderó, se borró, no sé qué. Y puso... Ah, en el anterior... En el especial, en el que hicimos el gameplay, Juan y yo, puso... ¿Cómo que no había modo pelea en el Crash Team Racing? No sé por qué os metéis a comentar juegazos de la PS1 de los que no tenéis ni idea. Miráis como derrapar mantas. Que es verdad que yo en ese momento me dije, Juan, ¿cómo miran los controles? Es que... Anyway... Ey, 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 ey. El puto Crash Team Racing, que os lo vi el otro día y lo probé, es muy difícil. No es fácil. Es de locos. O sea, no me jodas. No es intuitivo. Es que los juegos de antes... Puede ser un error, a lo mejor, hacer un remake con exactamente los mismos controles. Creo que hay una evolución tanto de gráfico como de jugabilidad. Pero a mí me mola, eh. Que sea como... Pero bueno, ok. Ok. Está bien, está bien. Pero el ir para marcha atrás, eso es un puto cristo. Tengo aquí algo para ti. Total. Le hice una réplica. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Sí. Yo creo que buscas el podcast game es bien, este es otro. ¡Au! Ahí, 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 ahí. Yo... Pero si tuvimos un hater. Mira, ¿sabes que hay una chavalilla que investigué y hay una chavalilla que pone hoy no trae cadena pero nos vuelve a tener rollazo? ¡Ah, sí! Muy magia ese día. Sí, sí, sí. Tú tienes ahí un público fuerte. Sí, que luego me dijo Maca, ¡ay, tienes rollazo! ¡Ya que tienes rollazo! Y dije, bueno, tengo que contestar. Me encanta esa chavala. Que las tías que nos vean, a la única tía a la que le gusta, tú. ¡Hombre! Un beso y un abrazo. Esa tía es majísima. Correcto. Romina Morales, máquina. Luego. Eso es. Dice, el caldo muy a menudo, hay que poner las pilas. Y yo puse tarjeta amarilla. Ahí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál más falta estoy por aquí? En realidad no falta. Y luego, mucha gente, ¿eh? Me encanta Nuz comentando el gameplay y necesito ver más. Nuz es un ser de luz. Es que está todo muy equilibrado. Es que la gente te tiene muy calada, ¿no? Eres muy buena persona. Es verdad que tenemos ahí un... Hacemos un buen equilibrio. Y odiar a saco a César. Eso está muy bien. Sí. Ah, claro, porque estás en el 8, ¿no? Ahí hubo bastante bilis. Bueno, voy a buscar otro de César. Voy a buscar el 9. En el programa 9, a ver qué comentaban de él. ¿Vale? Porque ahí también estaba. Dice... ¿Qué cabrón el Omar? Ja, ja, ja. Y, entre comillas, puede elegir o Turquía o Cinta Mecánica. No me acuerdo exactamente de qué fue este momento. Pero seguramente fue algo exagerado que dice. Yo, joder, tío. Yo creo que Omar es calvo fake. Es como, joder. El Omar se está... Me en puta feito, obviamente. Dice... El Omar se está pimpeando la simulación. Otro porcino vive la lucha sigue de Mickey H. Menos mal que Chuso le ha quitado el micro a César. Joder. ¿Qué le pasa? Sois cripturidas entrañables. Sois personas antes en la escena de videojuego Gil. Pero parece más una charla entre padres preocupados por el vicio de la Xbox de sus hijos. Muchos corazones. Mejor podcast mundial. Efectivamente. Muy bien. Esa es la lectura. Luego, me gusta mucho... A mí me gustan los de César. Otra semana con César. Qué perezote. Como, joder, ya jodí la tarde. O sea, yo que venía tranquilamente a ver mi podcast y vaya por Dios. Viene César. Joder. Dice, pero ¿por qué Chuso... Chuso escrito con X. Chuso. Chuso. Podría ser el hijo gemelo de Jesús Cintora. Sí, sí, sí. Y el de barba hawaiano se parece al gordo de comedias románticas que ahora va a hacer una peli serie de superhéroes. Seth Rogen. Cuando lo llaman trabajo, le suena raro hasta a ellos. Mejor decir con lo que me gano la vida. Joder, esa es muy máquina, ¿eh? La de la llamada del Animal Crossing parece mi abuela modo gamer. Joder, menudo premio Nobel que eres, campeón. Y le contesté a ese. Cristina San Máximo, no lo niego, pero parecía mi abuela retrasado, tiene 63 años. Porque a lo mejor tiene la misma edad. Bien respondido. Joder, ¿qué más? Y luego, referido a que... Ah, es que estos son nuevos, estos no los llegué a leer. Los dos pavos de la izquierda sobran mucho, ni puta gracia. Ahí, ahí. El calvo que se esconda más detrás del micro que todavía no le veo. Es verdad que tú te escondes mucho en el micro. O sea, no es que te escondas, creo que es el tiro de cámara que parece... A ver, aquí se pone Oslork, ¿no? De hecho. No, aquí se sienta Cheto, ahí se sienta Darío y ahí se sienta Oslok. Por eso explica muchas cosas. Sí, tú estás en el sitio de Darío. Efectivamente. Hablando de podcast, quiero aprovechar este que es así el último de verano y tal. Hay un poco de simulación también, ¿eh? Para, ¿por qué? Si tienes un punto Cheto un poco también... ¿Crees que soy chetada? Podría ser el más Darío y yo... Ah, y a toda la peña que se escuchan de yo interneto. A ver, a Oslok no lo conocía antes, pero Darío y yo bebimos... En la misma urbanización, somos colegas de hace mucho y Cheto y yo nos conocemos de hace años. Añazos. El otro día lo vi en el Camergi. Somos amigos de hace siempre. Y hablamos de ti mucho. Ah, sí. Cheto y yo, sí. Buena gente. Ah, sí. Y Oslok también. Buena gente, mejor persona. Y le dije, joder, tiene huevos que el que parezcas un yonki del parque eres tú. Esto es una cosa... Le escribí el otro día porque soñé que ardía su casa o algo así y se quedaba sin casa. Y le dije, mientras yo tengo una casa, a ti no te falta un techo. Eso es. Y era un vagabundo. Soñé que era vagabundo, real. Qué bonito. Pues que quería aprovechar porque el resto de compañeros que tenemos de Fibeta, de podcast, tienen podcast que molan muchísimo. El de MMA es la hostia. El de MMA es la hostia. El nuevo de Ariadanti de Alba, de literatura, mola muchísimo. Muchísimo. Estoy enganchada. Yo interneto. Yo interneto. Mola un huevo. Cebollas verdes. También. A mí me pirra. Pero me flipa. Y tiene mucho conocimiento de causa, por cierto. Que tuvieron a Garci en el último programa. Ya ves, ya ves. Vaya sueño. Sí, sí. Van Garci 1 o nosotros Garci 0. Garci 0. Eso lo digo. Sabes que... Bueno, tengo que decir, los que escucharon La Mala en su día, el podcast que teníamos, La Mala Benítez, que luego se transformó en la pura animalidad y después en Hashtag Marketing. Y puede que vuelva. Puede que vuelva. Solo si vosotros lo pedís, puede que vuelva. En los comentarios. En la caja de comentarios. Nosotros prometimos una cosa que nunca hicimos, que era proyectar la peor película de Garci, que es Watson and Holmes o algo así. Es una película no licenciada de... Joder, de hostia, que no me sale. ¿No licenciada dónde? No, no, de... Que no lo registró. Que no lo registró, que no... Espera, Madrid Days... Vamos a ver, estoy idiota. Pero como esto es en directo... No, está grabado. Da igual, lo voy a buscar. No te castigues, hombre. Sí, sí, sí. Me sale el nombre. Estoy imbécil. El detective... El detective... El detective Pikachu. ¿Va tan buena? No. Holmes and Watson. Claro, es una película sobre Sherlock Holmes como licenciada raruna y sale Gallardón. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Esto ha existido. En la película... ¿Que hace un cameo? Sí, claro. La película va de que Sherlock Holmes tiene un caso en Madrid en su día y la rodaron aquí. Es delirante. Entonces, queríamos alquilar los cines, unos cines, que son así como culturetillas, y darle un premio y que viniese y hacer el podcast entero con él ahí. Es muy guay, eh. Porque la peli es de locos. Es muy guay de como persona y como todo. Vamos, lo vi más en el podcast de eso, de Cebollas Verdes, y me gustó. Me gustó, eh. Me gustó bastante. ¿Quieres un girito? La película con la que ganó el Oscar. Sí. Que es, volviendo a empezar. Sale mi padre. Hace de extra, a ver, con esta historia. Y mi padre dice que no vuelve a actuar nunca más. Y alguna vez se lo dije, en plan, oye, papa, tengo un corto, no sé qué. ¿Y por qué? Porque dice que él actuó una vez, ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, y que no vuelve. Me parece bien. A mí también. Ya está hecho. ¿Para qué volvería a hacerlo? ¿Para ganar un Oscar? Ya lo tiene. Ya está, ya está, ya estaría, ya estaría. Joder, qué bueno, eh. Sí, señor. Pues eso, me parece que hace un podcast de puta madre. Y seguidlo si podéis, porque mola mucho, aunque ahora están también de vacaciones. Sí, voy a hacer. Y hay otro, que estoy enganchadísima, que es, bueno, el de Castelo, los chicos en la SER, Miguel Campos y Rubín, por supuesto. Y hay otro que me encanta, que es el de Están aquí, de Damián. Correcto, también está muy guay. Que está muy guay, ya hablan de espíritus, ya ha habido apariciones aquí. Y hay algún capítulo que en directo aparece como un fantasma y se... ¿Por qué no? Y se acaban locos. Porque, claro, porque ¿cómo no va a pasar? Ya hay más, y creo que están pendientes más todavía, que van a ir apareciendo. Pero que, no sé, y que estemos ahí en esa maraña, pues mira, que joder, que menos que decirles que... Que mola mucho el resto de programas, que no se lo veáis este. Y... Y ya está. Ya estaría. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has quedado? Pues muy contento. A mí y yo estoy cada vez más cómodo aquí. Y va a haber más y más gameplays y más cosas. Quiero que hagamos más gameplays y más desvirgar de gameplays a peña. Que traigamos a gente que no haya jugado en su vida y ponernos aquí con un mando y... Sí, 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 sí. Podríamos hacer siempre un juego. Como todo el mundo siempre a... No sé, eso, GTA. Pienso en el GTA porque es lo más fácil del mundo. Del universo. Sí. Y ver una... Mira, en la temporada que viene, por ejemplo, yo me puedo comprometer a jugar. Y tú me dices qué tengo que hacer o qué al GTA. Sí. Me he gustado mucho eso. Puesto de setas. Sí. Vale, perfecto. De setas jugando en GTA. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué te comes el mando? Aquí. Y se graba y eso está en internet. Vale. Y eso, ¿qué problema puede haber? Ah, otra cosa que hay que hacer. Cofón de Couch. No he dicho Cofón de Couch. Es un podcast de puta madre de peña fumando porros. El que lleva a Caco... Cacofón. Eso es droga y eso es malísimo. Y va a haber un crossover con Cofón de Couch y nosotros. Y jugar a... Pero no he tomado droga en mi vida. Sí. ¿Que no has tomado droga en tu vida? Bueno, pues será tu primera vez. ¿En un podcast? Bueno. Será tu primera vez. Todos ahí fumando porros, haciendo misiones. Eso va a pasar. Así nació Gamersmal. Ah, tengo que hacer... Tendría que hacer una cosa. Que cuando empezamos Gamersmal Real hace como dos años o así. O tres. En ese podcast éramos tres personas. Pues digamos que el... No sé. Dos tercios iban fumados de marihuana. Siempre. No, no se podía saber. Y hay que adivinar quién. Vale. Ya te lo digo yo. O sea, quién no, quién sí. Y cómo va rolando esa rueda. Me parece muy bien. Y ojalá que se venga un día Broncano porque tengo un Gamersmal hecho con él. ¿Ese quién es? ¿Broncano? Ya lo conocerás. Ya lo conocerás por la pieza. Por el clip que traiga. Venga. Un chaval muy gracioso. Y a ver si para la siguiente temporada lo subo. Porque eso está... No está subido a ningún lado. Joder, pues... ¿En qué esperamos? Pero sí. Y nada. Pues ya está. Vámonos de aquí, ¿no? Que es un calor que flipas. Pues ya estaría. 100.000 grados. Madrid. Ala, a tomar por saco. Fuera verano. Que fuera de las pantallas en verano. A disfrutar un poco y ya a la vuelta ya hablamos de qué videojuegos. Y a follar y hacer esas cosas que hay que hacer. Y a follar y hacer esas cosas. Exactamente. Que nada. Putos gamers. Que os vaya muy bien. Un saludo a todos. Chao, chao. 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 Chao.